¡Acción, señores! ¡Comienza el combate! ¡Vamos! ¡Está loco, está loco de rebate! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto empieza! ¡El Harry Trump! ¡El Dr. Javayka! ¡Patada del militar! ¡Ahí! ¡Se lo lleva! ¡Cambia todo! ¡Esto es potencia! ¡Esto es 100% lucha! ¡Esto es lucha profesional! ¡Aquí, desde el Estudio Estadio de Telefe! ¡Salió con todo el desaccionante, Marfie! ¡Hacían el cuarto cuarto! ¡Vení, San Rulo! ¡Vení! ¡Tenés bomba! ¡Tenés bomba! ¡Quieres guerra! ¡Tenés guerra! ¡Viene y va! ¡Domina Rulo! ¡Un ajan terrible de Rulo! ¡Lo corre a Javayka! ¡Lo saca del medio! ¡Se sube a la tercera! ¡Los hombres pesadísimos! ¡Pajero de la cara! ¡Cahe, cahe, cahe! ¡Van a los soldados! ¡Gran reacción del Santa Fecino! ¡Patada voladora en la frente del teniente! ¡Que lo llevamos a pelear! ¡Sigan como se están doblando los dedos de las manos! ¡Vamos al forcejeo! ¡Ahí prevalece uno, prevalece el otro! ¡Ahí se llevan las de ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡Eso no es una buena maniobra, Murphy! ¡Terrible planchazo de Murphy sobre el cuello de Rulo! ¡Le cuesta recuperarse al gigante de Santa Fe que busca auxilio en cuerdas! ¡Atención, atención! ¡Castiga ahora la cara! ¡Se va por razón a Murphy! Y utiliza todo, todo su conocimiento, todas las tretas, todas las maniobras y llaves aprendidas en la guerra. ¡No es fácil tener a Rulo en esta posición! ¡Sorprende el americano con su salida gruesa! ¡Está mal Rulo! ¡Está mal Rulo! ¡A ver si se recupera! ¡Ahí está! ¡Castigando! ¡Patada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy buena maniobra de Rulo! ¡Que se lo lleva arriba en una tijera de cuerpo! ¡Ahí está castigando abajo! ¡Candado invertido! ¡Se lo va a llevar ahora! ¡Se lo lleva arriba en la tercera! ¡Ahí está Rulo Verde! ¡Castigando al soldado! ¡Está mal el soldado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí lo toma! ¡Ahí lo va a tomar! ¡Panuneza con la bolita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es terrible! ¡Durísima la lucha! ¡Rulo la dio vuelta! ¡Está castigando sobre las costillas! ¡Sorrepiega el teniente! ¡Es durísimo este combate, Eduardo! ¡Se lo lleva contra la soga! ¡Lo espera! ¡Lo toma arriba de sus hombros! ¡Ahí está Rulo Verde que trabaja siempre en los rincones! ¡Lo tiene mal al soldado! ¡Lo tiene mal y lo castiga ahora la cara! ¡Ahí está Rulo Verde! ¡Lo va a tomar nuevamente en candado invertido! ¡Se lo lleva desde la segunda! ¡Ahí está! ¡Lo está haciendo subirse a los héroes! ¡Le parte la pata y la riñón! ¡Lurísimo castigo! ¡Sólo alguien acostumbrado a sufrir como el teniente puede aguantarlo! ¡Está quebrado el americano! ¡Carga y domina Rulo! ¡Se cubría la soga! ¡Se cubría la soga! ¡Y rápidamente Camaica que para la lucha! ¡Ahí está el topetazo terrible! ¡Se monta arriba! ¡No aguanta Murphy! ¡No aguanta! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí está otra vez! ¡Se lo lleva para atrás! ¡Para mal y cae los dos de River! ¡Lo está terminando Rulo! ¡No se recupera el americano! ¡Sigan la escena! ¡Sigan la escena! ¡Rulo Verde se va ahora a un rincón! ¡Queda abajo! ¡Vamos con la cuenta Camaica! ¡Ya están los dos arriba! ¡Están los dos arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Atención señor director! ¡Abre ese plano! ¡Dos voladoras terribles! ¡Dos voladoras que caen! ¡Dos golpes increíbles! ¡Y quedan en el centro! ¡El cuadrilátero! ¡Dos locomotoras por la misma vía estallaron! ¡Están agarrados! ¡Un cartón va terrible! ¡Candado invertido! ¡Quedan los dos trabados! ¡Vamos con la cuenta! ¡Vamos con la cuenta! ¡A ver quién prevalece! ¡Quedan trabados los dos! ¡Quedan trabados los dos! ¡Destrada Camaica! ¡Vamos suerte Camaica! ¡Ninguno quiere soltar! ¡Ninguno quiere soltar! ¡Vamos Camaica se pare! ¡Vamos a ver el fallo! ¡Se pare Camaica! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están llamando los dos! ¡Los dos brazos en alto! ¡Hay empate! ¡Hay empate, Juanjo! ¡Hay empate!